Gracias. El tema del derecho de vía sigue preocupando a los comerciantes de Pérez Celedón, especialmente los que están ubicados en el sentido hacia el sur, desde el río Gilguero hasta Palmares. Es por eso que, imágenes que observamos, este lunes se realizó una reunión importante entre el Departamento de Inspecciones y Demolición del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y también estos empresarios comerciantes que están ubicados en todo este tramo de la carretera Interamericana Sur. Esto tras las demoliciones que se realizaron en el mes de febrero, donde aproximadamente unos 300 rótulos y vallas publicitarias fueron demolidas por parte de este departamento del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Y es que los empresarios con todo este panorama se sienten preocupados, porque los 25 metros de derecho de vía que se tienen que respetar desde el centro de la carretera hacia los costados los dejaría sin parqueos y eso obviamente afectaría su operación en cada uno de los comercios. Aquí está la opinión de los empresarios, los comerciantes aquí de Pérez Celedón, que se encuentran muy preocupados en torno a este tema. ¿Qué le digo? Yo pienso que es absurdo eso, porque mi negocio, bueno, yo alquilo ahí y yo vivo en la ceniza, yo alquilo ahí, el negocio mío es 25 metros ahí, digamos, ahí llego con mi carro y parqueo y dura todo el día, no entiendo por qué, digamos, quieren hacer eso, digamos, no es justo eso para nosotros, lo que breteamos siempre ahí. Yo pienso que está mal. Todos sabemos la situación que está viviendo el país, el cantón obviamente no es una excepción. Esta ley existe, ha existido siempre, lo que pasa es que se creó como una alerta porque resulta que alguien en Pérez Celedón puso una denuncia y entonces el MOP está intentando hacer una limpieza de vías y intentando recuperar los 25 metros, en el caso mío, que son de vía pública, y eso es algo que no tenemos ningún derecho ni podemos de ninguna forma violentarlo. Lo entendemos perfectamente, lo que pasa es que dentro de lo que nos notificaron era que si íbamos a tener un carro parqueado ahí iba a pasar el tránsito, nos iba a bajar placas de nuestros clientes y eso, y nos tiene muy preocupados de eso porque el cantón está pasando por una situación difícil. Uno de los grandes ausentes en esta reunión fue la municipalidad de Pérez Celedón. En la Cámara de Comercio lamentaron la ausencia del máximo ente de nuestro cantón. Bueno, realmente aquí uno de los más interesados es que debería estar acá la municipalidad y desmantablemente no está, no sé qué pasa con la municipalidad, qué es lo que está sucediendo, pero los más afectados aquí son los patentados que todos los años pagan su patente con parqueo y todas las cuestiones que le piden y realmente se van a ver afectados por esta ley que es una ley vieja, la ley 838, si no me equivoco, en la cual el MOP viene a recuperar todo lo que es el derecho de vía. Vamos a ver lo que dice don Óscar González, el exfuncionario del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, de los alcances de esta reunión y lo que se busca con los comerciantes en torno a todo lo que tiene que ver con el derecho de vía. Lo más importante de todo es que ellos hayan, que los comerciantes de este segmento, de la Ruta 2 hayan acudido a la invitación para que puedan sacar todas sus dudas y para que también el MOP en San José se lleve las inquietudes de ellos porque esto es un problema muy diametral de varias instituciones, de varios años y al final de cuentas no es maltratar a la gente, sino simplemente única y exclusivamente dar toda la información para que todos cumplan con su papel. Vamos nuevamente sobre la Cámara de Comercio porque el presidente de la Cámara, don Hugo Zúñiga, se encuentra muy preocupado por los alcances de lo que podría ser una demolición y obviamente lo que tendría que ver con los comercios y las pérdidas incalculables si se hace respetar el derecho de vía de 25 metros hacia cada uno de los costados. Para mi criterio es una pérdida prácticamente incalculable ya que dependemos de algo incierto, no sabemos cómo va a ser la aplicación de la ley. Lo que sí sé es que esta vez sí vienen y no van a tener contemplación de nadie. En esta reunión estuvieron presentes comerciantes, estuvo presente el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, un abogado especialista de este departamento de inspecciones y también de demolición que estuvo presente esta tarde en una reunión de la mano con la Cámara de Comercio. Nosotros estaremos muy atentos a cómo evoluciona este tema que preocupa a los comerciantes del Valle del General. Por el momento vuelvo al Estudio Central con más noticias aquí en TV Sur, Canal 14.